Hola amigos aquí tenemos la realidad virtual de la ps4 vamos a ir separando las cosas y enseñando cómo van armadas por ahora no voy a hacer ningún vídeo porque no tengo ningún juego de realidad virtual ya eso será más adelante en el canal donde os voy a enseñar cómo se deben hacer estas cosas y cómo se debe recomendar vale está para título primero como no hace falta que yo diga mucho sino que leamos leemos aquí vemos cable 2 cable 3 vemos la parte de adelante así de la parte esto que estoy aquí hdmi y usb si no estoy mal que se conectan creo que al creo que se conectan a un sitio que os voy a enseñar ahora los hdmi esta es la conexión de la televisión del televisor y de la consola la etiqueta lo pone bien claro y vamos a proceder a esto no yo aquí voy a decir como creo yo que irían de todas maneras no fue todo cable que otros cables que enseñar no usb se irá conectado a otro sitio y ahí iremos viendo dónde se conectan las cosas y el enchufe de corriente no hace falta que lo expliquen una vez terminados con estos cables y con este grande separo cables para que no tengamos problemas a la hora de que vosotros veáis las cosas claras gafas de 3d de la play cable 5 que tiene estas dos cositas de aquí hdmi y tal que dónde van a ir conectadas pues van conectadas a este extremo así veis así bien enchufado una vez tenemos este presentado es una hdmi que iría a una clavija hdmi la cámara se enchufaría como se enchufan las otras cámaras esto se pondría así en el televisor se usaría esta asa y quedaría así apoyado en la tele y luego en la cámara de la play tendríamos la cámara las gafas irían conectadas tal que así como veis esta parte blanca no pueden tener nuestros ojos tienen que estar dentro de los marcos si tenemos un botón y ya está vale pues nada creo que iría así más o menos intentar que la habitación siempre cuando hagamos estas cosas esté a oscura vale sin más un saludo y espero os haya gustado y dentro de uno en el futuro tendremos juegos de realidad virtual todavía no hemos probado nada de esto pero lo probaremos y muchas gracias por seguirnos vale venga hasta otro momentito así so Gracias.